Y nos encontramos ya con un excelente luchador, ATM, es el que está organizando este segundo aniversario del gimnasio Ricardes. ¿Qué se siente llevar a cabo este gran evento con un exitazo, grandes luchadores y además en el cumpleaños de tu hija? Bueno, yo creo que de antemano se lo agradezco al público, que nos toma mucho cariño, y ahora yo rudo también, igual que mi hija, se los tomo de un buen aprecio, se siente muy bien, me siento muy bien, muy padre, la gente me responde, todos los luchadores están conmigo, recuerden que mis eventos son altruistas, gratuitos, y de aquí has nacido una cura de luchadores. Hubo ganadores de trofeos y hubo ganadoras de máscaras y cabelleras, ¿qué te dejó esta última batalla de luchadoras contra luchadores? Vieron que efectivamente las mujeres no es el sexo débil. Definitivamente, esta es una opción que tomé para que se llamara Sexos en Guerra, la cual ha salido muy bien, la ha recibido el público muy bien, se ha demostrado que las chicas son muy buenas, ¿qué más puedo yo decir de mi hija Sádica, la campeona extrema? Se llevaron el triunfo, perdieron las cabelleras a los señores y la máscara, se dieron dos trofeos en los cuales fueron dos campales, yo creo que de antemano el público es eso que sale ganando, sale ganando con muy buenas luchas que hay. Además, siempre tu hospitalidad, aquí lo podemos ver, toda la gente conviviendo después de estas excelentes luchas, excelentes batallas en el segundo aniversario, ¿qué tiene para tu gimnasio? Pues, vuelvo a repetir, es una cuna de luchadores, sacar más, más de luchadores, que salgan muy buenos prospectos, que de aquí se diga que Ricardo Elgin ha sacado buenos luchadores, que se vean en la televisión, que se vean en los... no saca más en la televisión, también en las ferias, también en los mercados, y de ahí salgan buenos luchadores. ¿Cómo te puede encontrar toda la gente en redes sociales? ATM Ricardes, estudian sus órdenes, aquí es Santa Julia 339, Anflación Vicente Villada, aquí en Nesas está el gimnasio Ricardes y para todos. Ya para finalizar, segundo aniversario de este gimnasio, y además seguramente para ti también una fecha especial, cumpleaños de tu hija, ¿qué le quieres decir? Bueno, les deseo muchas felicidades, que tengan muchos éxitos más, que ante todo salud, que se vean para sus batallas, y quiero repetir una cosa, que se hizo muy bien, no soy profesor, no soy maestro, comparto lo poco que sé con los compañeros, y lo poco que sé que aprenden ellos, también quiero aprenderlos. Y de antemano les digo, a ir a ir para rato. Sensor Radio siempre en los mejores eventos y con los mejores luchadores. Hasta la próxima. Gracias.